¿Qué onda loquillos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, mi nombre es Zack Bran y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire. Loquillos, ¿cómo lo ven en el título y en la miniatura? El día de hoy vamos a estar gastando diamantes en el nuevo evento de Free Fire que acaba de salir el día de hoy, que se llama Feria de Descuento, para que ustedes se den una idea qué es lo que se va a gastar y cómo funciona este evento. Para aquellas personas de que no sepan cómo funciona realmente el evento, este video les va a servir para ver cuánto se necesita gastar para una que otra skin, ¿ok? Así que pendiente con este dato y pues muchachos recuerden, antes que nada, dejen su épico like y suscríbanse al canal de YouTube. Y si estás viendo este video por mi página de Facebook de Adbra Games, no olvides de seguir esta página porque, loco, estamos subiendo muy rápido y la verdad quiero llegar a estos 10.000 seguidores para obviamente poder monetizar estos videos. Así que muchachos, espero que me ayudes, obviamente, dándole al me gusta y también siguiendo la página. Y no olvides, obviamente, si estás viendo este video desde YouTube, irte a la descripción del video y dirigirte a mi página de Facebook y darle me gusta y síguele para que obviamente no te pierdas de los videos de allá, ¿ok? Y pues, en una que otra ocasión voy a hacer un video exclusivo para Facebook. Y muchachos, también no se olviden de que hago directos por la plataforma de Provo Live. Así que, loco, si quieres ir a verme, a ganarte unos cuantos diamanticos, unas cuantas cositas, ve a seguirme a mi página de Provo Live que te la dejo también por aquí, pues, por la descripción de este video. Así que ve y sígueme para que obviamente no te pierdas de ninguno de los próximos en vivos de mi canal de Provo Live. Que, loco, ando regalando bastantes cosas y además que tenemos tienda oficial donde puedes ganar unos cuantos diamanticos, pases de élite o tarjetas semanales. Así que, loco, yo ese ofertón no me lo perdería. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Muchachos, ya estamos aquí en el video, loco. Así que, loco, me da bastantes ansias gastar diamantes en este evento porque, loco, este, pues, los últimos videos en Facebook han sido muy apoyados. Muchísimas gracias a todos ustedes, hermanos. Y pues, ahora sí, continuemos, hermanos. Continuemos, vamos a irnos por acá, vamos a irnos a el evento como tal que dice Feria de descuento, obtén hasta el 90% de descuento en la feria de descuento. El paquete magma ardiente del no sé qué vaina, paquete supremacía pim pam y el paquete ventisquelada te esperan. Solo elige una tienda y comienza a comprar, ¿ok? Ahora, el punto de esto, no solamente puedes elegir una tienda, puedes elegir varias. Te dan varias opciones de tienda, como lo son la tienda A, la tienda B, ¿ok? Que es esta y la tienda C. En distintas, o sea, en cada una tienes un descuento diferente, donde obviamente vas a poder adquirir las recompensas con diferentes diamantes, ¿ok? En la tienda número A, pues, en la tienda número 1, que es la tienda A, tenemos obviamente el descuento de 78%, en la tienda B tenemos el descuento de 79%, y en la tienda C tenemos el magnífico, pues, no tan magnífico, pero el descuento de 76% de descuento, ¿ok? Así que muchachos, vamos a ver qué tal, pero antes que nada, antes que nada, que les tengo que avisar, loco, por comprar un objeto de cada tienda y superar los diamantes que dicen acá en pantalla, te van a dar un cupón que te puede dar un descuento mayor, obviamente, a comprar un objeto, por ejemplo, si yo me gasto los 30 diamantes que dice aquí abajo, me van a dar un cupón, y si tengo ahorita el 78%, puede ser que este cupón sea de 90% o puede ser 85%, no lo sabemos, en cada tienda te pueden dar un descuento diferente, y obviamente puedes conseguir una skin que aquí cuesta unos 329 a un costo menor, ¿ok? Así que para esto funciona este cupón, para los que no sepan, así que listo, ahorita vamos a verlo para que ustedes lo puedan observar y lo puedan analizar más a fondo, así que de una vez, vamos a ver, yo la verdad creo que no tengo de ninguno de estos paquetes, porque estos paquetes son bastante viejos, este paquete dudo tenerlo, pero no lo sé todavía, porque este paquete creo que es del 2019, creo yo, pero, este, pues vamos a ver qué tal, cuesta 219 diamantes y es un paquete muy bueno, aunque también tenemos este otro paquete, que es del paquete Magma Ardiente, que también está muy bueno, loco, que fue una Look Royale, que no salió más nunca, hermano, y que creo que no va a salir más, así que esperemos conseguir este skin, también unos tickets y unas cuantas que otras cosas más, para ver qué tal, por los momentos tenemos esta recompensa de por aquí, voy a gastar los 30 diamantes para que ustedes puedan observar el cupón que me van a dar a continuación, así que vamos a gastar estas 5 cajas de la Scar Megalodon, gastamos estos 55 diamantes de una vez, muchachos, y nos dan la oportunidad, obviamente, para conseguir lo que viene siendo el cupón de descuento, como podemos ver aquí, ya se complotó la barra, y ahora vamos a darle por aquí de una vez, comprar, nos dieron un 90% de descuento, loco, en lo que viene siendo, este, pues, la primera compra, ok, en un objeto nada más, ojito, tú compras ese objeto y se te va a colocar otra vez el descuento oficial de la tienda, así que van a ver cómo es, van a ver cómo funciona, vamos a darle por aquí confirmar, y ahora se nos pone todo así como iluminado, como que tiene un mayor descuento, y vamos a comprar lo que viene siendo, pues, vean, este skin de, pues, de el Frankenstein, si no me equivoco, cuesta 99 diamantes, porque su costo oficial es de 1000 diamantes, y pues cuesta 99, un 90%, también tenemos este skin que cuesta 1500, y pues nos da un valor de 149 diamantes, vamos a comprar esta, la verdad que sí, vamos a comprar esta de una vez, loco, vamos a comprarla, pim pam, la compramos y ya, ok, ahora, vamos a dirigirnos a lo que viene siendo, este, otra tienda, porque, pues, estas camisas no sé de qué son, hermano, estas camisas de qué son, conjunto parque acuático, voy a comprar esto para ver de qué se va, porque estas camisas nunca las había visto antes, vamos a comprar esto, y ahora vamos a dirigirnos a lo que viene siendo la tienda número B, que es la tienda, esta, donde tenemos la mochila de caparazón, la mochila, que, pues, es bastante, pero bastante vieja, es una de las primeras mochilas que salió en el Free Fire, y, pues, me da bastante ilusión conseguirla, porque, loco, es muy veterana, muchas personas ya la tienen, pero, yo no la tengo en esta cuenta, porque esta cuenta es realmente nueva, esta cuenta yo la hice en el 2020, si no me equivoco, así que, hermano, la verdad que me viene bastante bien, ahora, vamos a irnos por acá, también tenemos otras cajitas más, tenemos este paracaídas que nunca lo había visto, loco, que está bastante genial con todos esos colores llamativos, también tenemos por aquí skins del zorro espiritual, y también tenemos la mascota del zorro espiritual, tenemos una skin de carro que está bastante vieja también, y, pues, ya esto sería todo por acá, vamos a comprarnos los tickets de incubadora, que nos cuestan 63 diamantes, vamos a comprarlos de una vez, loco, los compramos, confirmar, y compramos, obviamente, la mochila de caparazón a un descuento mayor, que es el descuento de 85% de descuento, loco, la verdad que está bastante chido, creo que el último descuento va a ser de 80%, así que vamos a ver qué tal, vamos a darle confirmar por acá, y podemos comprar la mochila por tan solo 74 diamantes, la verdad que está bastante chido, la verdad que sí estaba bastante chido, creo que esta skin sí la tengo, la skin de paquete supremacía oscura, esa sí la tengo, creo yo, así que, pues, esa no la voy a adquirir, y nos quedan 145 diamantes, así que vamos a ver qué tal, qué compramos por acá, tenemos tickets de arma royal, vamos a comprarlos estos también, porque, loco, creo que mañana sale una nueva arma royal, así que vendría bastante bien conseguir lo que viene siendo este, pues, esta arma, vamos a darle por aquí de una vez a comprar lo que viene siendo estos 5 tickets de arma royal, y, pues, creo que ya por aquí ya sería todo, vamos a ver el descuento del 90, hermano, también, ojito, el de la tienda A y el de la tienda C es de 90% de descuento, y el de la tienda B es de 85, así que, loco, pueden comprar bastantes cosas a un buen descuento, la verdad que sí, ahora, creo que ya de aquí lo tengo todo, y creo que no me alcanza para más nada, así que creo que lo voy a dejar hasta aquí muchachos, vamos a darle por aquí pim pam, nos salimos de acá, y vamos a irnos ahora sí a lo que viene siendo las cosas, obviamente, reclamar las cosas, ver las cosas que compramos, vamos a irnos primeramente al conjunto completo, que es el de por, allá va, es un conjunto completo, o es, yo, yo creo que es un conjunto completo, hermano, otros, paquetes, y en paquetes, ah, no es un conjunto completo, loco, es un conjunto por partes, pues, no los ponemos de una vez, loco, no los ponemos de una fucking vez, ya no los colocamos, tenemos el paquete por acá, vamos a quitarnos todas estas cosas, porque pues, la verdad que está bastante fino, y para colocarnos todas estas cosas, loco, la verdad es que no, la verdad es que no, no lo veo bastante conveniente, perdón, que no sé hablar, hermano, vamos a irnos por acá, y vamos a quitarnos lo que viene siendo la MP40 de Eloy, para que aparezca solamente el skin, hermano, vean, está bastante chida, la verdad que sí, loco, está bastante chévere, esta skin se ve muy épica, con el fondo morado y todo, está bastante chida, ahora vamos a ver lo que viene siendo la mochila de caparazón, vamos a irnos por acá, mochilita, 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 donde estás mochilita, la tenemos por aquí, loco, está bastante chida, está bastante épica, la verdad que sí, y pues, este, también compramos que, compramos lo que viene siendo los tickets de incubadora, cierto, creo que tenía 48 tickets, ahora tengo que tener aproximadamente como 42, creo yo, 43 tickets, ok, está perfecto, está epicardo, y tenemos por aquí lo que viene siendo, este, amigos, salió también esto, no, 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 no lo puedo creer, no lo puedo creer, acaba de salir también la barret, no lo puedo creer, gente, ¿será que le tiro de una vez, loco? ¿será que le tiro de una vez, hermano? ¿será que le tiro de una vez en este video, o hacemos un video dedicado para esta barret, loco? Yo no, yo no sé, loco, yo no sé, yo voy a tirarle en este video, ya que loco, voy a tirarle en este video para que este video tampoco se haga tan corto, así que vamos a ver como tal, pues como está esto, loco, vamos a darle por aquí pim pam, a la animación que está bastante chida, vean, es como un regalo de navidad, y cuando se abre, sale lo que viene siendo la, la, la que, la arma, loco, y es de vampiro, vampiro infernal se llama, que vendrá con colaboración a esta arma, yo no entiendo la verdad que sí, pero pues vamos a darle, un giro de uno, ok, ¿se imaginan que me toquen en este giro? no, ya yo iba a decir, ya yo iba a decir, loco, creo que los giros de por acá, creo que ya los canjé, ¿cierto? No, loco, tengo más giros de por acá, vean, tengo muchísimos giros, tengo 16 giros de por acá, ojito, ojito que esto nos puede convenir bastante, loco, vamos a darle por aquí, pim pam, le damos por acá, le damos por acá, reclamar todo esto, loco, bueno muchachos, ya reclamando lo que viene siendo, todos los tickets, vamos a irnos de una vez, a darle otro giro de uno, ok, ojito, épica, ok, vamos a darle otro giro de uno, y le vamos a dar un giro de 10, ok, ojito, un giro de 10, ojo que nos salen bastantes cosas, moradas, esperemos que aquí me toque para no gastar tantos diamantes, no, no, y no hermano, F en el chat, nos tocaron bastantes fragmentos de esto para canquear más giros, así que viene bastante bien, tenemos por aquí esto, y esto por acá, ahora vamos a darle un giro de uno también, y ahora vamos a darle un giro de, de qué, de 10, ok, giro de 10 por acá, loco, listo, nos salen bastantes cosas moradas, otra vez, vamos a ver si ahora si me sale, ok, me salen puras armas que ya tengo, me sale la, no puede ser, no, no me lo creo, no me lo creo loco, no me lo creo hermano, qué locura, con poquitísimos tickets, qué locura loco, qué locura, la verdad, pero pues muchachos ya la conseguimos, yo pensé que iba a salir otro día, yo no pensé que iba a salir justamente hoy, pero pues, ya que más, vamos a darle por aquí de una vez, a lo que viene siendo por aquí, ok, la reclamamos loco, ok, ya la obtuvimos, ya la conseguimos, en este video, vamos a darle por aquí pim pam, ok, y nos gastamos aproximadamente, como, como casi, como casi 30 diamantes, creo yo, o sea, casi 30 tickets, así que pues, vamos a darle por aquí, a reclamar esto por acá, obtenemos lo que viene siendo, un fragmento de cubo mágico, y creo que ya sería todo, por el video de hoy muchachos, creo que ya sería todo, así que me da bastante ganas, de pues, de ver otro evento de Free Fire, que salga esta semana, porque pues, este evento está bastante chido, está bastante especial, porque te dan las cosas, con un buen descuento, así que loco, aprovechenlo bastante, si tienen alguna duda, o pregunta, comentenme acá abajo, en la caja de comentarios, que necesitan, y pues yo lo voy a estar leyendo, próximamente, así que muchachos, esto era todo por el video de hoy, yo soy AdBram, y nos vemos en un próximo video, hasta la próxima, adiós muchachos, Chau! 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 ¡Suscríbete!